Pero primero quería partir en términos generales, si nos puedes decir más o menos cómo va a estar el próximo año. Ya, mira, desde el punto de la numerología, que a mí me gusta mucho analizar, el 23, 2023, tiene un nombre que se llama el labrador. Los números siempre van avanzando de atrás para adelante, ¿listo? Por eso yo siempre leo primero el final y después el principio. El 23 es el labrador y el labrador se relaciona con la tierra. Por lo tanto, para mí, es el año de la tierra, ¿listo? De la tierra, ya sea como la tierra de la cual tú te paras, ¿no es cierto? Como del planeta, ¿sí? Cada cierta cantidad de tiempo, la tierra tiende a reexarcirse, tiende a hacer cambios, a avanzar. Y es un año, esencialmente, para que nosotros nos preocupemos de ella. ¿Pero en qué sentido, cuéntame tú? De limpiarla, de ayudarla. De, por ejemplo, si tú ves que hay algo dotado, recógelo, ¿listo? Si vas a alguna parte de vacaciones, sé lo suficientemente precavido y no dejes basura. No destruyas. Si hay algún río cerca de tu casa, o algún estero, o algún, no sé, algún lugar, y tú ves que está sucio, consigue un grupo de amigos y limpianlo. Si ves un perrito en la calle, o sea que hay mucha gente que se preocupa de los animales, preocúpate de los animales, preocúpate de tus propios animales, preocúpate de las plantas que tienes en la casa. Es un año para sembrar. Si bien es cierto, todo apunta hacia que viene una crisis mundial de alimentación, es lo más probable, ¿ya? Pero no por un tema natural, por un tema de manipulación. El 22, que es el que estamos viviendo, tiene un nombre que se llama la contradicción o la locura. Y el 2 es la sabiduría contra la necedad. Es el año del hombre contra el hombre mismo. Por eso es que tú ves tanta destrucción, tanto conflicto. El próximo año, que es el 2, es sabiduría. Y el 3 es la mujer, es la fertilidad, el embarazo, que es la madre naturaleza. Entonces la naturaleza se va a rezar, sí, por sí sola. ¿Listo? Ahora, la naturaleza siempre está en movimiento. Y como es tierra, tiene que moverse la tierra. Tú me decís siempre, va a haber un terremoto, no tengo idea, pero sí sé que se va a mover más que otras veces. ¿Por qué? Porque si al 23 le sumas el 2 de adelante, te da 25. Y el 25 se llama el viajero, y es el viajero por agua o por aire, no por tierra. Por lo tanto, es el movimiento de las masas de agua o las masas de aire. Entonces podemos tener grandes movimientos de agua, puedes tener ciclones. Huracanes. Exactamente. Pero también el centro de la tierra es líquido. Y si hablamos de movimiento terráqueo con agua, significa que se puede mover el magma. ¿Listo? Ya. Por otro lado, el 23 es el número de la fertilidad. Hay muchas mujeres que creen, ponte tú, que posiblemente no son fértiles. Y posiblemente sí lo son. O quizás muchas mujeres que están esperando tener hijos lo van a tener. Y otras que piensan que no, también pueden quedar embarazadas. A cuidarse. Todo apunta hacia que hay que reducir la población mundial. Y la tierra lo que quiere es resarcirse. No quiere que la controle. Por lo tanto, todo lo que vaya a pasar el próximo año, no está controlado por el hombre. Por eso es que tenemos que ser amigos de la tierra. Por eso es que tenemos que intentar, por ejemplo, ahora a fin de año, en vez de regálale a algún amigo, regálale a alguna planta. Trata de tener tu huerto. Si tienes hijos, hermanos, familia, trata de tener en tu casa, no sé, algo hidropónico, algo que esté, qué sé yo, colgando. Preocúpate de eso. Empieza a comprar semillas. Súrtete de semillas. Después posiblemente, si hay mucho control, no va a haber. O si las grandes compañías quieren seguir manipulando las, ¿cómo se llama? Las semillas. ¿Por qué no podemos usar semillas antiguas? ¿Por qué la gente no puede usar sus semillas de antes? ¿Por qué tienes que usar las semillas que los gallos procesan? Lo más probable, por eso te digo. Yo veo que la naturaleza está molesta, pero no está molesta con nosotros. Además, el 23, ¿por qué te lo digo? Porque el 23 es el labrador, el gallo que se levanta, que camina, que va a trabajar. Es la clase media del trabajador. El gallo del campo, el tipo que se esfuerza. Ese es nuestro año. ¿Cachai? Hace mucho tiempo que no tenemos un año de nosotros. Hace mucho tiempo que vienen muchas estructuras grandes manejando y controlando. El próximo año va a ser prácticamente imposible que nos controlen. Va a ser prácticamente imposible que lo puedan hacer porque ellos no pueden impedir que la naturaleza cumpla su ciclo. Porque además el 24 es el amamantamiento. Entonces todo lo que nazca el próximo año 23 tiene que ser alimentado el 2024. 24? 24.